Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Seis yamore los loirs, venen pa' danzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. Tu duro, balança que é uma loucura, morena venha a meu lado, ninguém vai ficar parado, quero ver mexer tu duro, balança que é uma loucura, morena venha a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, 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 é pa' quebrar, tu duro, vamos dançar, tu duro. Hoy, 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 hoy Seis ya morenos, lo irás viva a lanzar Kuduro Hoy, 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 a los palos La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro